Ahora, para el 2 de noviembre, como es el Día de los Difuntos, tenemos las Eucaristías en los cementerios. Concretamente aquí en el Cementerio General de la Tacunga, tendremos el 2 de noviembre a las 10 de la mañana la Eucaristía y a las 12 del día. A las 10 de la mañana presidida acá desde la Parroquia del Salto, obviamente la misa será en el cementerio, y a las 12 del día presidida por la Parroquia de la Catedral. En el Cementerio estas dos misas, a las 10 y a las 12 del día. Previo a esto, el 26 del próximo sábado aquí en la Parroquia, hacemos la nueva edición de este año de la Colada Morada, la Colada Morada más grande de Cotapaxi, que ya poco a poco se va convirtiendo en una tradición. Vamos a hacerla este sábado 26 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, aquí mismo en el atrio del santuario, en donde estaremos preparando desde la madrugada y a partir de las 8 de la mañana. Espero que ya esté lista la Colada Morada para poder compartir con todos los latacungueños. Bueno, el 2 de noviembre, como les decía, es la celebración de los fieles difuntos en general, de todos los difuntos. Y la Colada Morada es más bien una tradición gastronómica, cultural, que evoca justamente ese alimento en honor a los difuntos. En culturas más indígenas y todo lo podemos ver inclusive en nuestros cementerios, que llevan a dejar la Colada Morada junto a las tumbas de los difuntos, en una creencia que ellos salen a comer en este año, en esta fecha y todo. Pero bueno, eso es una costumbre y una tradición popular nada más. Pero como una cultura gastronómica ha quedado la Colada Morada como identificación de la conmemoración de los fieles difuntos. Está abierta, de hecho, hacemos más o menos unos mil litros de Colada Morada. Se hace también con fines de sacar una colaboración económica para las obras de la parroquia. Esta vez tenemos dos formas de presentar la Colada Morada. Tenemos el vasito de Colada Morada con la guagua de pan, que cuesta un dolarito. Y el litro de Colada Morada con cuatro guaguas de pan, cinco dolaritos. Exactamente, con estas actividades que hemos hecho, hemos renovado un poco la casa parroquial. Ahora queremos darle una manito de laca a las puertas, que si nos fijamos, están que piden ayuda a las puertas de la iglesia. Entonces, y son costos, son costos elevados que normalmente es imposible reunirlo. Entonces, con estas actividades mantenemos la tradición y también aportamos para el bien del santuario. Sí, un saludo a la prefecta, a la doctora Lourdes Tibán. El año anterior nos ayudó ella con buena parte. Ahora vamos también a golpear sus puertas para pedir de su generosidad. Pero este año, o sea, llevamos ya cuatro años con este y de a poquito vamos organizándonos. Hemos golpeado puertas de instituciones, de personas particulares, de negocios particulares todo este tiempo. Y que sí, gracias a Dios nos han colaborado en los mercados. Tanto el de aquí del Salto como el Mayorista nos ayudan también con los productos. Es decir, es como una gran minga. Pero para institucionalizar esto, desde el año anterior hicimos ya como un plan piloto. Y este año ya nos lanzamos a que sea una actividad pastoral de uno de los grupos de catequesis. Entonces, concretamente el año bíblico les hemos encargado la organización. Bueno, estamos nosotros obviamente con el grupo de apoyo de la parroquia a la cabeza. Pero con el grupo de padres de familia de año bíblico. De tal suerte que ellos asuman este reto. Y que será una sola vez en la vida, digamos, como padres de familia de catequesis. Que entre todos son más o menos unas 150 familias, digamos. Entonces, se pone el hombro tanto para hacer. Porque desde la una de la mañana, desde el viernes, ya nos ponemos a picar la fruta, todas estas cosas. Y a la madrugada del sábado, desde la una, dos de la mañana, aprender los juegos. A comenzar a hacer todo el trabajo. Entonces, es una actividad también muy bonita que nos hermana, que nos acerca a la parroquia. Y sí, obviamente hay que hacer una colaboración que entre todos no sale ni muy onerosa, ni muy grande. Y más bien se convierte en un día de fiesta. Llega a finados, es una de las fechas más tiernas, más cercanas que toca nuestro propio ser. Los fieles difuntos, acerquémonos al cementerio, acerquémonos a celebrar la Eucaristía. Con nuestros fieles difuntos, por nuestros fieles difuntos. Y recordemos que parte de nuestra tradición es la colada morada. Las nuevas familias de pronto ya no saben, las abuelitas de a poquito ya no preparan. Y entonces, que no se pierde esta tradición. Recuerden que en el salto, la colada morada siempre habrá y ojalá se pueda mantener por todos los tiempos. Su colaboración además nos ayudará este año a relacar puertas, a contribuir con el santuario. ¡Gracias!